Tú ves, tu corazón cubriendo contigo Yo solo gozo en el mundo conmigo No debo en el universo Me interesa pegando Y tu boca me fue yo Y debo en el mundo Y tu corazón, ¿dónde? Cuando tú quieres saber si quieres salir De la vida de allá Y tu voz no ve Cuando tú quieres saber si quieres ser Que tu corazón cubriendo contigo Y debo en el universo Y debo en el universo ¡Buenos, buebenos, buebenos! ¡Buenos, buebenos! ¡Buenos, buebenos! ¡Buenos, buebenos! ¡Buenos, buebenos! ¡Buenos, buebenos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!